Bienvenida. Gracias, mi amor. Hola, mamacita. Yo la llevo, yo la llevo, yo la llevo. Yo te llevo, yo te llevo. No llores, que yo soy tía peluca, ¿ok? Mami, la solución, la solución esta es meterte en el taller de desamoyadura y pintura. Ya, ya. Ya se lo tiene que hacer. Bueno, yo solía decir que para mí la música lo es todo, pero ahora tengo a mi bebé y puedo decir que para mí la música es una de las cosas más importantes de mi vida. Sin la música, yo me he sentido últimamente que me falta un pedazo de mí, que me han quitado un pedazo de mi alma. Bueno, este es el primer paso. Vamos, te voy a dejar manos de la coordinadora en donde te van a hacer las preguntas de salud. para nosotros estar seguros que antes de tú entrar al taller de desamoyadura y pintura, todo está bien contigo. Entonces aquí lo que voy a hacer es firmar los papeles. Firmar papeles. Unas cuantas preguntas te van a hacer, pero va a ser rapidito, porque sé que la nena te espera para... Ay, qué bueno. Dale, mami. Buenos días, Wanda. Bienvenida. ¿Cómo está usted? Un placer. Mi nombre es Rosa Vasconcelos y estar ahí va. Ok. Toma cien pico. Ya te hemos contactado. Tú vienes a firmar otros consentes para poderte hacer la cirugía con el doctor Jeffrey, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo, doctor? Ok. Vas a firmarme ahora. Esto que vas a firmar ahora es el consentimiento de anestesia general. ¿Ya has puesto anestesia alguna vez? Sí, he puesto anestesia general. ¿Y ningún problema con anestesia o ninguna reacción? No. Bueno, también tú vas a tener una entrevista con un anestesiólogo antes de entrar a la cirugía y él te va a hacer también algunas preguntas que tú vas a poder contestar y así vas a estar también más tranquila a la hora de ponerte tu anestesia. Así vas a poner, como ves, te marqué que vas a hacer una liposucción con FATRAN. Ok. Ok, ahí vas a poner tu nombrecito, tu apellido. Ya hace alrededor de dos años que estoy, digamos que un poco distanciada de la música. Si tú me odias quedaré yo convencida de que me amas de amor con insistencia. Aquí como ves está la firma mía. Ya lo firmé y aquí también que soy como la testigo de este sueño hermoso que voy a cumplir. Como madre y como artista después de todo este procedimiento de My Cosmetics. Yo solo quiero cantar, quiero que la gente me escuche, quiero que la gente conozca lo que tengo para darle. Esta noche y tomando en cuenta la falta de evolución de esta concursante. Caerme y levantarme mil veces lo hago. Lo digo puedo cuántos habituales va a darle. Oye, oye mi Hollywood, que la gente conozca lo hago. Y ya puedes ver un niño con el debate mía y morir. Vamos a Spanish decir para todos los dos. El estado, estoy ofrein, un pasado. specple nichts. Est tror slightly que eso vaya bien se le fot flopa y se logró. Mira cómo se los cercych con la belleza delnio Señor ruler.